¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un haul de maquillaje y productos de belleza. Así que si les interesa saber cuáles son las cositas que he comprado durante este último tiempo, las invito a que sigan viendo el video. Vamos a empezar con unas cosas que me compré en esta tienda de aquí. Lo primero que compré fueron unos esmaltes, que en realidad yo fui ahí a comprar esmaltes. Y son de L.A. Girl y escuché a la Prissy del canal de la Cachorra decir que los 3D eran muy buenos, que a ella le gustaban mucho. Así que me dejé llevar por eso y dije ya los voy a probar porque igual me gusta tener esmaltes que tengan ciertos efectos para poder hacerme un diseño bonito sin demorarme tanto. De esos me compré estos dos que están aquí. Yo los compré con un 40% de descuento y me quedó como en $3,200. Una cosa así. Es el que traigo puesto en este momento, el azul. Para Snapchat también les he mostrado mucho que tengo dos esmaltes que son de la línea Colorama de los de Maybelline. Y traen uno en negro, estos son como polka dots, que son puros circulitos pequeños. O sea, el diseño es como de puntitos. Y estos los trae en negro y blanco. Y yo los que tenía originalmente eran de Maybelline. Y tenía uno que era negro y el otro que era blanco. Entonces yo cuando lo quería aplicar tenía que combinarlos. Primero aplicaba uno y después aplicaba el otro. Y este, por suerte, para mí, vienen los dos colores juntos. Y además es cruelty free. Entonces ya reemplacé en una de esos dos esmaltes. Y el siguiente que me compré es este que no es para hacer diseños ni nada. Es un color azul bien oscuro. Y lo compré básicamente porque quería probar la calidad de los esmaltes de esta marca. Pero en color. O sea, qué tal pintan, pintan bien, cuántas capas necesitan y todo eso. Por eso lo compré, pero todavía no lo pruebo. Lo único que probé fue este y la verdad es que no es... No deja mucho color. Así que me quedó súper bien porque yo tenía una base azul ese día. Entonces me puse este encima y el color agarró súper bien. O sea, no tuve que ponerle más capas. Pero yo creo que si quieren usarlo solo, con una capa no va a bastar. Lo que sigue que me compré en la misma tienda es este lápiz delineador de labios. Que es de la misma marca. Y es un tono súper natural. De hecho ya lo probé. Y la verdad es que yo quería un tono como este para poder utilizarlo con cualquier otro labial encima. Este vendría siendo un lápiz comodín. Porque puedo aplicar cualquier otro color encima sin que se altere tanto el tono final. Y por último de esa tienda, esto venía de regalo al parecer. Yo no lo compré y revisé la boleta. Porque el guardo me dijo, quizás te lo incluyeron en la boleta igual. Mi gato está ahí atrás. Y yo la revisé y no me aparecía en la boleta como que me la habían cobrado. Así que al parecer me metieron esto de regalo por la compra. Ahora vamos a pasar a unas brochas que son de Colourpop. No las compré. Sino que hice una compra en Colourpop. En un tiempo que te regalaban las brochas por la compra de cierta cantidad de sombras. Ellos sacaron solamente dos brochas. Que es una como esta. Que esta es la mía. La que está en la bolsita no es la mía. Porque no sé dónde quedó la mía que es así planita. Pero esta es para difuminar. Esta de aquí. Y la que está en la bolsita es para aplicar la sombra. La verdad es que yo ya las probé y me gustaron bastante. Sobre todo la que es para aplicar la sombra. Que es esta de acá. Porque yo las sombras de Colourpop no las puedo agarrar con una brocha cualquiera para aplicar. Generalmente utilizo mis dedos y queda maravilloso el resultado. Pero esta brocha al parecer está hecha específicamente para agarrar las sombras de Colourpop. Sobre todo las sombras que son metalizadas o que tienen bastante brillito. Esta brocha la agarra súper bien. Voy a seguir con estos polvos que tengo aquí. Que me lo regaló mi mejor amiga hace hoy día o ayer. Un polvo de la marca ELF. Y les voy a poner el nombre por acá porque lo trae ahí. Y no está nuevo nuevo porque ella se lo había comprado para ella. Y la verdad es que me dijo no lo uso. Así que creo que a ti te podría ser útil. Porque no sé si ya les comenté que voy a hacer un curso de maquillaje. Entonces dentro de los materiales tengo que tener polvos sueltos. Polvos. Dentro de los materiales tengo que tener polvos sueltos. Así que creo que está súper bien. Y el polvo es muy suavecito. Lo que sí tiene un par de destellitos. Pero no se nota casi nada cuando uno lo aplica. Y dicen que es muy bueno. Así que estoy emocionada. Ahora vamos a ir con las sombras que me compré de Colourpop. Y son cinco sombras. Voy a partir por esta sombra que está aquí. Que no sé si enfoca la cámara. De que tiene una patita dibujada. Y es porque esta sombra es una colaboración con una organización como de protección animal. Este es Catnap. Y yo me había comprado Pupilop. Que también les enseñé en algún haul del año pasado probablemente. Y todo lo que se recaudara de la venta de Catnap y Pupilop. Se iba a esta organización. Se donaba a ellos. Lo que sigue es esta sombra de aquí que se llama Sailor. Y es muy linda. Tiene uno... Es como un color champán. Pero tiene unos destellitos azulados. No sé si realmente la cámara lo estará captando. Si no, les voy a hacer unos clips. Lo que sigue son estas tres sombras que están acá. Que como pueden ver el empaque es negro. Y la cajita también es distinta. Porque las cajitas normales son estas así. Y las cajitas de estos que son negros son así. Esto es porque es una especie de edición especial. Y... Este es el tono... Este es el tono Just for Fun. Andaba yo en busca de un tono entre rosita y... Pero brillosito. Para reemplazar otro tono. Y este es como rosita con destellos anaranjados. Es demasiado bella. Ahora vamos a seguir con esta que está aquí. Que es el tono Tinsel. Es... Es maravillosa esta sombra. Les juro que me encanta con la vida. Es morada. Pero es muy, muy, muy metalizada. Dice que el acabado es metálico. Pero es brígidamente metálico. Me encanta. Les juro. Es demasiado hermosa. Y ya la última es... Cosh. No sé si se pronuncia así. Y es esta sí. Que también es como un tono champán. Pero con muchos brillitos también. Esta no tiene destellitos azulados. Como la primera que les mostré. Que es Sailor. Les puede parecer bastante similar. Pero en realidad son distintas. Y se ven distintas también al momento de uno aplicarlo en el párpado. Porque esta no tiene destellitos de otro tono. Sino que es bastante uniforme el color. Un detalle con estas sombras. En general. La mayoría de las que compré ahora. Son con demasiados brillos. Demasiados destellos. Y tienden a caer mucho acá abajo. Yo lo utilizaría con un primer para glitter. O un glitter glue. Y creo que quedaría muchísimo más hermoso el efecto. Ahora vamos a ir con lo más caro que me compré. Que de verdad me dolió. El alma. Lo primero que me compré fue esta. Que es la Mundas. De la marca Urban Decay. Y yo creo que quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de esta. Y es así el empaque. Es demasiado hermoso. Me encanta. Y por dentro es así. Trae ocho tonos. La verdad es que me gustan bastante todos los tonos de esta paleta. Y en la parte del espejo que está aquí. Trae un plástico que todavía no se lo retiro. Creo que es algo súper positivo que traiga un espejo. Porque cuando no trae el espejo en las paletas me carga. Me carga. Lo único fome de esta paleta. Es que no trae. No trae brocha. Y yo estaba entre esta y la After Dark. Pero la After Dark no había llegado acá a Chile todavía. O sea tenía que comprarla afuera. Y no sé si me salía tan rentable comprarla afuera. Y aparte que pedí un paquete de Elf. Y lo envié por chipito. Y todavía no me llega. Entonces estoy asustada. Por eso no quiero comprarme paletas de Urban Decay. Porque esta marca es un poco más cara. Bastante más cara. Y que me la pierdan me muero. Y la After Dark traía diez sombras. Y traía una brocha. En cambio esta trae ocho sombras. Y no trae brocha. Y en la página de Urban Decay estaban al mismo precio. Y otra cosa que debo decirles de esta paleta muy importante. Es que. Si ustedes no tienen un glitter glue. O alguna cosa para adherir glitter. O algún primer para adherir glitter. Esto no se va a adherir bien. O sea ustedes lo van a aplicar. Yo cuando me hago los swatches. Quedan hermosos los swatches. Preciosos. Pero. Cuando lo aplican sobre el párpado. Como que no se ve el color. O sea. Te quedan unos destellos hermosos. Tú sales a la calle. Y con el sol y la luz natural del día. Se te ven unos destellos maravillosos. Pero. No se nota el tono. Y eso es por el tema de que es. Prácticamente glitter. O sea. De pigmento. De color base. No tiene prácticamente nada. O sea. Es. Básicamente. Puro glitter. O brillo. Y es bastante finito. No es glitter de ese brillo grueso. Sino que es bien delgadito. Bien finito. Y ahora estoy utilizando esta sombra que está acá. Con esta. La morada. La traigo en todo el párpado móvil. Y esta en la parte de aquí. Pero. Yo la apliqué. No se vayan a reír de mí por favor. Porque yo. Se me cayó la paleta de Carly. Todavía no consigo un glitter glue. De hecho en el paquete de ELF. Viene el glitter glue que yo había pedido. Para ponerme glitter en los párpados. Y como no ha llegado. Ando buscando alguno. Pero. Todavía no me compré uno. Entonces busqué. Y encontré este gloss. Y me apliqué un poquito en el párpado. Y luego apliqué esta sombra. De aquí. De esta paleta. Y es. Maravilloso. O sea. Increíble. Si la aplican sola. No le van a encontrar ni un brillo. Van a creer que perdieron la plata. Pero de verdad chiquillas. Hasta con un gloss funciona. Y de hecho este yo lo iba a botar. Y lo busqué desesperadamente. En la cajita. Que se iban los labiales para botar. Para aplicarme. Solo esta sombra. Y la verdad es que me funcionó súper bien. Y como pueden ver. Está bien adherido. No se cae. Si ustedes lo aplican solo. Va a tener caída. Y cuando se desmaquillen. También. Como que les va a quedar la cara con mucho brillo. Pero paciencia. Para retirar todo. Y ya por último. Para finalizar. Me compré este primer. De la marca Urban Decay. También. El mismo día que me compré. La Mundas. Y. Vean. Tiene diseño adentro. Es este. El Eden. También. Porque yo tengo el párpado bastante. Como con muchas venitas. Y pecas. Y todo eso. Pero la verdad. Es que no empareja tanto el tono. O sea. Las pecas no las tapa. Las venitas quizás un poquito así. Empareja. Pero no cubre. Así que. Si ustedes necesitan cobertura. Esto no les va a servir. Cuando la chica me lo puso en la mano. De verdad lo encontré. Muy igual al de Elf. O sea. Una vez que se seca. La textura. De la piel. Queda. Muy igual al de Elf. Entonces ahí yo dije. Me lo compro. Porque de verdad. Era muy parecido. Incluso el color por dentro. También es muy parecido. Y tiene ese aplicador. Especie gloss. Me encanta. De verdad. Me gustó mucho. Porque todavía no me llega a mi caja de Elf. Y ahí vienen. Tres. Tres. Tres primer. De Elf. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad. Les haya gustado mucho este video. Que les haya sido útil. Quizás en la cajita de descripción. Les dejaré los precios. Si no se los dejo. Por favor me dejan en los comentarios. Y me preguntan lo que ustedes quieran saber. Recuerden que tengo redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Estoy utilizando bastante Instagram y Snapchat. Para que me sigan por esas redes sociales. Y recuerden darle like también al video. Si les gustó. Y suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.